... 13 con un minuto en la República del Paraguay, jornada soleada a estas horas en Asunción, la temperatura 21 grados. Mucha información en esta siesta de C9N en su primera edición. Uno de los temas destacados, vamos a abordar esta ceidilla de allanamientos que está realizando la Fiscalía y la gente de la Senad, dos casas de cambio, Pedro Juan Caballero, Asunción en el caso Pelia. Vamos a ver cómo se está comportando el tiempo. Reiteramos, temperatura muy agradable en comparación a la mañana fresca de hoy en gran parte de la República, pero ¿qué nos dice? A estas horas, reiteramos, la temperatura es de 21 grados, el cielo está parcialmente nublado, la sensación térmica es la misma de 21.4, la humedad del 34% y hay vientos a estas horas. Y eso sí, van a sentir un ventarrón en la calle de 34 kilómetros por hora sur-suroeste. Para esta tarde, nos dice Meteorología, que tendremos una temperatura entre 18 a 23 grados. El cielo va a estar parcialmente nublado, un poco de sol, de nubes. Ya para la noche, esta temperatura va a ir en descenso. Una noche relativa entre fresca a fría, porque se habla entre 17 a 11 grados. Ahora sí, mañana viernes, ya en las puertas del fin de semana, se anuncia una mañana fría, porque tendremos entre 11 madrugada y a la mañana, entre las 6 y las 7 de la mañana, que es el proceso precisamente en el que se siente mayor frío. 9 grados, una mañana fría. De 10 grados para abajo, ya Meteorología habla de mañana fría. Pero, ¿qué nos dice Meteorología en su página extendida? De cómo va a estar el tiempo los próximos días. El viernes, mañana, en las puertas del fin de semana, cielo parcialmente nublado, vamos a tener 10 grados de mínima, entre 9 a 10 grados, la máxima 23 el sábado. Vamos a tener un fin de semana fresco y una temperatura bastante agradable. Sábado 11 la mínima, parcialmente nublado el cielo, 25 la máxima. Para el domingo, arrancando la semana, vamos a tener 14 grados de mínima, 24 la máxima. Y en el primer día de la semana laboral, el próximo lunes, vamos a tener una mínima de 15 grados, una mañana fresca, relativamente, y una máxima de 25 grados. Cotización de monedas a estas horas se reporta en la pizarra de las principales casas de cambio, el dólar en aumento a 6.940, que es un tema que vamos a abordar también en estos días, quizás esta siesta o un poco más tarde, sobre el avance del dólar, no solamente a nivel local, sino a nivel regional e incluso mundial. En ascenso, hoy a 6.940 la compra, la venta a 7.010 guaraníes, ya sobrepasó la barra de los 7.000, mientras que el euro, siempre bien posicionado, se mantiene a 7.000 guaraníes a la compra a la venta a 7.150. El peso argentino, a la baja, 23 guaraníes a la compra, a la venta a 29 guaraníes, mientras que el real brasileño, a 1.310 guaraníes a la compra, a la venta a 1.350 guaraníes. Utilizar un juicio político para plantar droga a diputados o a nuestros hijos y familiares están muy equivocados. Si a mi hija le tocas, Boroy, yo te voy a matar personalmente. Le gustaría que a sus hijos le hagan algo por una represalia, por hacer ustedes su trabajo. Tiene que demostrar que supuestamente estábamos iniciando un plan de masacre para toda su familia y plantar cocaína. Lo comentamos al arranque de esta simultaneidad de procedimientos tanto aquí en la capital Asunción como en el norte de la República en Pedro Juan Caballero. Tiene que ver con que la fiscalía, varias unidades, en conjunto con la gente de la Senat, allanaron una casa de cambios ubicada en el microcentro capitalino y la diligencia se replicó en Pedro Juan Caballero. La casa de cambios ubicada sobre la calle Palma habría incurrido en prácticas de presunto lavado de dinero y formaría parte de una red vinculada a la organización criminal liderada por Miguel Servín alias Celular. En aquel famoso caso operativo Belia, ¿se acuerdan? Donde se desmanteló una estructura presuntamente armada, encabezada por Servín, donde no solamente se hablaba de tráfico internacional de drogas, sino también el lavado de dinero producto de este hecho ilícito y allí aparentemente aparecerían precisamente estas entidades dedicadas al movimiento de este dinero proveniente del narcotráfico. El procedimiento de la capital aquí en Asunción estuvo a cargo del fiscal Dennis Pack mientras que su colega lo hizo allá en Pedro Juan Caballero. También vamos a poner en contexto en minutos nada más de este operativo que reiteramos en su momento desbarató a esta gran organización internacional que a principios del 2000 ya se tenían registrados algunos movimientos de tráfico de caína liderada por Servín y que permitió también la detención de una serie de elementos importantes dentro de la estructura. Esto nos decía el responsable del Ministerio Público que encabezó este procedimiento en la zona norte. A Isaac Ferreira también a Osmar Legal a Fabiola Molas a Del Nillón a Guillermo Sanabria a Quindes Habla y a Pablo Arguello. Entonces todos formamos un equipo en cuanto a esta investigación y hemos realizado allanamiento en distintas partes del país principalmente en Asunción y acá en Pedro Juan Caballero a los efectos a los efectos de levantar evidencias a los efectos de levantar evidencias con relación a varias causas investigadas con relación no solamente al tema de tráfico sino que también al tema de lavado de dinero. ¿Qué resolución de qué sería doctor? No, tengo yo las causas principales no tengo la razón de llamar pero son varias causas que están siendo llevadas por los colegas que les he citado ¿Qué están buscando doctor? Documentos datos principalmente del año 2019 ¿Datos de una persona en especial? De personas que no podemos dar el tema de los nombres de personas entonces estamos acotecando ahora paso a paso estamos acotecando con los demás colegas que están realizando también los otros allanamientos y entonces tenemos tenemos estamos instruclando y levantando datos solamente en este lugar ¿Encontraron ya algo? Sí, en este lugar solamente el objetivo principal era tener el tema de levantar datos no hubo no hubo no hubo situaciones de hecho que así era el trabajo de CIV con la gente con los colegas de Asunción de que no íbamos a tener aprendidos en este lugar pero sí hemos levantado los datos que necesitamos para los procesos de los colegas de la capital ¿Qué tipo de datos serían? Los datos que involucran los datos que involucran a las personas con varios con varios procesos por el tema de lavado de dinero transferencias bancarias transferencias el tema de lavado un montón de relacionadas también con el tema de tráfico transferencias sesiones reconocimiento de créditos que todo conlleva a la investigación del tema de lavado de dinero Se trataría de la por ejemplo un día es así que nublado que parece que va a llover en la lluvia ¿Cómo esperan? Sí, ¿cómo nos ves? La patrona no entiende nada Y una hora cuarenta y cinco una hora quince dependiendo del día Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Y en otra información también destacada en estos días comentamos acerca de un sicario que tuvo que ir a rematar aunque ya la víctima había fallecido en una ambulancia a balear precisamente este móvil donde estaba la víctima a quien atacó Bueno agentes de la policía encontraron abandonada la motocicleta del presunto autor de este homicidio ocurrido en Carahuataú El sospechoso a quien vemos en imágenes fue identificado como Amalio Enrique López Arce de 25 años quien se encuentra con paradero desconocido tras ingresar a una zona boscosa para esconderse La víctima del sicariato fue José Cano Vargas alias José Curepa supuesto miembro del Gran Rotela No se descarta por ende que el móvil del asesinato fuera una pelea por entrar o integrar estas facciones criminales habló al respecto el jefe de investigación de Cordillera comisario Jorge Vidayet sobre la investigación y sus avances A noche a las 20 horas aproximadamente pudimos ya en esas imágenes que se está observando la motocicleta ya pudimos ubicar a una zona a una zona no es casa pero es una zona rural abandonó la motocicleta ya tenemos ya tenemos en se la comisaría jurisdiccional y ya está conocimiento también del ministerio público la motocicleta que tenemos coincide plenamente con las características que se observan en esas imágenes ese es el momento en que en esas imágenes que se observa es cuando él ya había realizado los disparos contra la ambulancia y llega a ese lugar y se abastece de combustible y luego se dio a la jugada una vez que realizó los disparos contra la ambulancia va hasta esa estación de servicio se abastece de combustible y luego ya habíamos perdido el rastro no obstante habíamos tenido informaciones varias informaciones que en tal lugar estaba hicimos varias incursiones buscándolo hasta el momento lo único que tenemos es la motocicleta pero una zona distante a 7 kilómetros aproximadamente de Carahuatadú es más hacia Isla Puc Teniente Martínez se llama una zona de ahí es que habíamos conseguido recuperar esta motocicleta estas personas se conocían y aparte de eso ya existía un antecedente de amenaza latente entre ambos e inclusive se hizo pública ya esas amenazas la víctima era del clan Rotella comisario esa es la información que tenemos nosotros que formaría parte de ese clan pero hasta el momento es solamente informaciones y estamos trabajando sobre eso con el propósito de potejar exactamente si esa hipótesis es real lo único que dijimos le pedimos es que se entregue por la sencilla razón él ya está imputado por homicidio nosotros afanosamente estamos realizando la búsqueda de contactar de lograr su detención y hablamos a continuación de este llamativo suceso que ocurría en zona del barrio la reina de ciudad del este una beba de tan solo un año y cinco meses cayó a un pozo de agua en el interior de su domicilio es lo que manifestaron los testigos la misma fue trasladada hasta el centro asistencial pero lamentablemente nada se pudo hacer el ministerio público realizó un allanamiento en la vivienda en realidad ayer estuvimos en la constitución para el levantamiento de cadáver pudimos conversar con los médicos y tratantes en las cuales mencionaron que hicieron todo lo posible para la reanimación de la menor la abuela manifestó de que ella estaba con sus tareas diarias viste el local que es una casa muy precaria y que en un descuido la criatura salió y vino a este pozo que según mencionaron no es tan profundo y a ese efecto vinimos a corroborar el lugar del hecho en sí y convocamos a la gente criminalística para ver y ir descartando descartando todo tipo de hipótesis tanto no entramos a adentrarnos con relación al hecho porque como usted lo sabe es un hecho muy doloroso ayer estaban todos los familiares muy consternados con la situación y después va a ser convocada para ver ampliar su declaración en este caso con relación a este hecho y la menor fue entregada a los familiares luego de esta reanimación porque según los médicos de guardia una hora más o menos estuvieron con el trabajo de reanimación tenía algo de pulso pero los pulgoncitos fueron llenados ya de agua la mamá según la manifestación que algo se pudo hablar con la abuela estaba de viaje y la señora estaba bajo los cuidados de la criatura según se constata es un pozo pero sin brocal como tendría que ser pero como te das cuenta es un lugar bajo donde a plena un poquitito secaba y ya sale el agua más con la lluvia ayer esto quizás estuvo al ras del pozo y la criatura ya no midió las consecuencias también estamos ante un hecho trágico por tratarse de una criatura de un año y cinco meses y para ir dilo así que fue lo que pasó estamos aguardando agentes especializados como criminalística y posterior a eso yo creo que como dijo el señor fiscal de la causa va a estar citando a la abuela para brindar más detalles de lo que ocurrió porque tenemos muy poco tenemos solamente una versión de que la abuela estaba haciendo lo que su quehacer dentro de la casa y está menor jugando en el patio que en un momento salió de la señora salió de de su pieza por decirlo así y ya la encontró en este charco pozo un charco de agua y que inmediatamente lo auxilio esa es la versión que nosotros tenemos aclarando que es la versión de la abuela pero hay que tener que tener en cuenta de una señora sola que tiene que como cualquier ser humano tiene que cosas que hacer también en un momento dado presumo que vamos a darle ese título de descuido y ocurrió lo que no tenía que ocurrir utilizar un juicio político para plantar droga a diputados o a nuestros hijos y familiares están muy equivocados si a mi hija le tocas yo te voy a matar personalmente le gustaría que a sus hijos le hagan algo por una represalia por hacer ustedes su trabajo tiene que demostrar que supuestamente estábamos iniciando un plan de masacre para todas sus familias y plantar cocaína pero se agudiza este conflicto entre la cámara baja y el defensor del pueblo Miguel Godoy de hecho ayer en plena sesión cuando se intentaba tratar su juicio político que finalmente no prospero pero igual se convocó para una sesión extra el próximo lunes hubo una fuerte acalorada y muy grave denuncia hecha por algunos diputados precisamente sobre esta situación de enfrentamiento donde ellas manejan la información de que presuntamente habría intención hacer daño a la familia de estas diputadas o simplemente plantarles drogas utilizar un juicio político para plantar drogas a diputados o a nuestros hijos y familiares están muy equivocados muy equivocados si a mi hija le tocas Godoy yo te voy a matar yo te voy a matar personalmente personalmente le gustaría que a sus hijos le hagan algo por una represalia por hacer ustedes su trabajo por hacer ustedes su trabajo en plena sesión de la cámara de diputados donde se debatía el juicio político al defensor del pueblo Miguel Godoy la diputada Katia González denunció que recibieron informaciones de tres fuentes fidedignas sobre la intención de plantar drogas en vehículos de los legisladores que firmaron el nivel acusatorio yo estoy segura que si la investigación se hace de manera correcta van a poder saber quiénes el día de hoy solicitaron informes sobre nuestros vehículos además del vehículo de la denunciante de una denuncia penal en el ministerio público la señora Diana Vargas nosotros hoy pedimos protección y no hay ninguna garantía presidente y colega para llevar adelante este proceso de juicio político pero utilizar un juicio político para plantar droga a diputados o a nuestros hijos y familiares están muy equivocados y hoy se solicitó tenemos de buena fuente pedidos sobre nuestros vehículos y nosotros hoy necesitamos que la policía articule porque no sabemos si se lo solicitó vía registro público o vía policía porque ustedes tienen todos los accesos de los datos públicos la diputada Celeste Amarilla apuntó directamente a Godoy si a mi hija le tocas Godoy yo te voy a matar personalmente así me vaya el buen pastor 70 años pero no me voy a ir porque le voy a coimear a todos los fiscales y jueces como hacen ustedes y voy a salir pero a vos te voy a matar personalmente y si a mi me tocas mi hija te va a matar personalmente o mis hermanos a su vez Rocío Vallejo en medio de lágrimas pidió que se tome con seriedad la denuncia hasta donde van a ir con él es que yo no les veo apoyando este tipo de personas porque a pesar de las diferencias que tengamos los considero buenas personas pero si siguen de esta manera de verdad es una gran desilusión en serio les digo con el corazón en la mano porque yo no soy de ofender piensen por sus hijos o les gustaría que a sus hijos le hagan algo por una represalia por hacer ustedes su trabajo o a ustedes no verdad creo que no entonces señor presidente yo le pido a los 80 diputados que tomen esto en serio no podemos seguir de esta manera siendo amenazados por un una persona que no representa a nadie agentes antinarcóticos de la policía se constituyeron en plena sesión para tomar la denuncia de los diputados afectados la sesión extraordinaria para analizar las presuntas irregularidades durante la administración de Miguel Godoy será la próxima semana esto fue la cámara baja de hecho reiteramos ayer en horas de la tarde el titular de diputados ya convocó una sesión extra para el lunes en horas de la tarde pero también hubo repercusiones en la cámara alta Fernanda Chamorro ya nos tiene precisamente la información al respecto hola Fernanda bienvenida buenas tardes que tal como te va Carlos el saludo también para los compañeros y los televidentes es así y también además de las repercusiones que tuvo este tema en la cámara de senadores estuvimos recorriendo durante esta mañana lo que es el estacionamiento de la cámara de diputados ante la consulta de si se ha reforzado o no la seguridad en ese punto teniendo en cuenta la denuncia realizada por las diputadas en este caso que hablaban de amenazas de plantarles droga en sus vehículos de controles a los números de chapa para saber en qué tipo de automóviles o camionetas ellas estuvieron movilizando en estos últimos días es que acudimos finalmente y vimos cómo se realizaban algunos cateos de seguridad a los vehículos que ingresan por el estacionamiento por el ingreso ubicado sobre la calle Río Jejui a un costado del Congreso Nacional escuchemos a continuación lo que decía en este sentido la comisaria Rocío Roberti ella es jefa de seguridad de la cámara de diputados acerca de todo el mecanismo que se implementa ya de manera habitual y también algunas modificaciones que han tenido a raíz de esta denuncia formulada por las parlamentarias no solamente acá personas conocidas personas funcionarios legislativos son los únicos autorizados al ingreso personas ajenas no están autorizados debajo de ninguna circunstancia que ingresen bueno esta era parte nada más de la nota de la entrevista que le hacíamos a la jefa de seguridad Rocío Roberti ella decía que por razones de seguridad no pueden mencionar la cantidad de efectivos policiales que están abocados a lo que es la seguridad de todo el recinto parlamentario pero que si de alguna manera se ha reforzado se tiene en cuenta también la denuncia que había sido erradicada ante la propia policía nacional el día de ayer por las diputadas en el propio pleno de la cámara baja hablaba también de que esta mañana se tuvo la visita y el control que es casi habitual de canes antidrogas en el interior del pleno de la cámara de diputados esto decía la comisaria se hace de manera habitual además también de la requisa de la parte de abajo de las camionetas automóviles que ingresan al estacionamiento del congreso nacional que eso prácticamente no cambia pero que obviamente se tiene en cuenta la denuncia y el deber en sí de hacer los controles respectivos es un poco de lo que mencionaba en este caso la gente de seguridad también vamos a compartir con ustedes a continuación lo que se generaba como bien decían de reacciones aquí en donde nos encontramos en la cámara de senadores porque hoy en el pleno estuvo el debate también instalado durante las primeras horas los primeros minutos de la sesión y se habló sobre Miguel Godoy se habló sobre su actuar y de las denuncias presentadas también por estas diputadas escuchen con atención a continuación los dichos en el pleno del senado del senador del parlamentario Juan Carlos Calega Laverna él pedía pruebas acerca de estas denuncias de estas amenazas y de los seguimientos que se estuvieron haciendo a los vehículos de las diputadas denunciantes alguna prueba de que Godoy amenazó de muerte alguna prueba de que Godoy amenazó con plantar drogas en los vehículos de varios diputados especialmente diputadas ¿en qué se sostiene esa afirmación tan grave de endilgarle al defensor del pueblo actitudes criminales como las denunciadas se adhirieron varios a las expresiones de la diputada González pero no pude escuchar y seguir toda esa parte de la sesión una sola insinuación de alguna prueba o de algún indicio serio no le dijeron le dijeron le dijeron a fulanita a menganita a sutanito pero de pruebas absolutamente nada reitero mi intervención no busca defenderlo al defensor del pueblo yo lo creo al defensor del pueblo una persona con la suficiente preparación como para defenderse el sol bueno y escuchemos porque esto tuvo la reacción de la senadora deciré más y ayer en entrevista con nosotros incluso nos visitaba la diputada Katia González y ella hacía la aclaración de que en un principio ellos tuvieron la información de que las amenazas y del seguimiento de los vehículos por parte del defensor del pueblo supuestamente era a todos los parlamentarios que apoyaban el juicio político ella después en una entrevista como les comentaba nos dice que en específico supuestamente se habría ordenado seguir y anotar el número de chapa de los vehículos de cinco personas cinco mujeres se encuentra en esa lista la propia Katia González la diputada Celeste Amarilla Rocío Vallejo y la abogada Diana Vargas que entablaba una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Miguel Godoy y a ella se suma una quinta persona que es la senadora de Cire Masi quien el día de hoy admitió estar en esta lista ella dice no darle demasiada importancia a esas amenazas pero ella explicaba punto a punto respecto a cómo es que ellos consiguen y cómo dan finalmente con la información de que las estaban siguiendo por parte y por orden según ella del defensor del pueblo escuchen personas que fueron las que estaban siguiendo a determinadas personas se registró todo el número se hizo la denuncia se identificó a esas personas esas personas fueron llamadas fueron llamadas y esas personas contaron que él les encargó que sigan a fulano 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 y fulano esas personas del miedo cuando son detenidas eso fue lo que ocurrió yo no sé por qué ayer no se contó bien anotan la chapa consiguen en el registro este de automotor se les cita a estas personas y ellos son los que cuentan que él les encargó que sigan a determinadas personas a mí si me estaban siguiendo ni me di cuenta por cierto esas personas pidieron protección en este momento por eso que no podemos dar los nombres porque tienen miedo y fundado las personas que fueron las que estaban siguiendo a determinadas personas se registró todo el número se hizo la denuncia se identificó a esas personas esas personas fueron llamadas fueron llamadas y esas personas contaron que él les encargó que sigan a fulano 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 y fulano esas personas del miedo cuando son detenidas eso fue lo que ocurrió yo no sé por qué ayer no se contó bien anotan la chapa consiguen en el registro este de automotor se les cita a estas personas y ellos son los que cuentan que él les encargó que sigan y también en pasillos se estuvo hablando de este tema algunos senadores que consiguen decir que es inadmisible de ser ciertas estas denuncias que de esta manera vaya actuando el defensor del pueblo quien tendría que estar luchando y viendo por proteger los derechos de la ciudadanía que incurra en este tipo de actuar esto era lo que decía la posición que sentaba el senador carlos filizola es una barbaridad es una vergüenza ayer volvió a hacer una serie de desmanes que usted ya o sea se denunciaron una serie de cuestiones gravísimas en cámara de diputados no puede ser que le esté amedrentando le esté amenazando cosa que siempre hizo no es ahora a su funcionaria a su ex funcionaria y ahora a las diputadas a diputados y sobre todo a mujeres siempre que es lo que habitualmente hace amedrentándole amenazándole incluso con plantarle droga en la casa en el vehículo esto ya es el polvo parte de lo que mencionaba el senador carlos filizola de igual manera aquí en la cámara de senadores están expectantes de lo que pueda ocurrir el día lunes a las 2 de la tarde hay una sesión extraordinaria que será 100% presencial en la cámara de diputados para tratar los dos nivelos acusatorios y el pedido de juicio político que pesa contra Miguel Godoy hay pocas chances decían hasta ayer por lo menos de que esto llegue a aprobarse en la cámara de diputados pero aquí en el senado están como decíamos al pendiente en caso de que esto pase a la cámara alta ellos creen que aquí si tienen los votos necesarios para seguir el curso del juicio político y lograr la destitución de Miguel Godoy Fernanda gracias vamos a seguir de cerca de hecho tenemos más historias que giran en torno justamente a la polémica figura del defensor del pueblo y este ya abierto enfrentamiento con integrantes de la cámara baja gracias Fernanda buenas tardes hasta luego hoy se está convirtiendo realmente en un polígono potencial hacer las cosas de manera correcta en este país esa impunidad y esa inseguridad que hoy nosotros sabemos que le afecta al ciudadano de a pie aquella persona que siente que los órganos de seguridad no funcionan se traslada también a la cámara de diputados hemos recibido una información cierta que la van a confirmar a lo largo de la semana también otros actores que estábamos siendo objeto de seguimiento y de un plan una suerte de conspiración por parte del defensor del pueblo a quien hace unos 10 días aproximadamente iniciamos un proceso de juicio político por graves irregularidades y mal desempeño de funciones este juicio político tiene causales sólidas en ningún momento esto es algo personal algo institucional primero recibo yo la información le comento y al ratito no más recibe también Rocío y la diputada Amarilla y ahí nos pusimos en contacto con una persona también del Senado obviamente que nosotros queremos proteger esta fuente es una fuente interna de la defensoría y también otras personas afectadas nosotros hemos proveído de manera muy responsable los datos a los organismos de seguridad de manera tal a que se investigue y hoy realmente se quiere llegar a la verdad y saber quién estaba tocando y solicitando datos de nuestros vehículos eso es algo absolutamente factible nosotros andamos sin custodia policial muchos diputados realmente creemos que ese es un privilegio que finalmente termina robando la seguridad a la ciudadanía entonces no hemos aceptado ningún tipo de custodia es decir andamos como ustedes como cualquiera debería andar en su país efectivamente los miembros de nuestra familia también tenemos chicos jóvenes adolescentes muchas de nosotras de ahí la consternación y la preocupación por esta vil y cobarde amenaza que sufrimos por parte de este personaje que realmente ya no puede seguir ocupando la defensoría del pueblo hay gente que ha sufrido todo tipo de atropello este señor tiene un problema evidentemente todos podemos criticar un fallo judicial pero de ninguna manera patear una puerta o empezar a gritar ese es un acto de prepotencia sobre todo de una persona que tiene digamos un volumen que puede realmente amenazar nuestra integridad física es un cobarde porque solamente un cobarde amenaza a una mujer 13 con 45 minutos en instantes vamos a hablar de este esquema de esta organización criminal y lo vemos a Juan Carlos Osorio pero volvemos acá con los chicos con los compañeros para bueno en cierta manera sorprendió el procedimiento pero ya mucho se venía hablando sobre casas de cambio vinculadas principalmente al lavado de activos productos del narcotráfico exactamente Carlos tenemos que decir que bien temprano estuvimos en la zona del barrio Villamorra para acompañar estos allanamientos fueron dos a una distancia aproximadamente de 120 metros cada uno primero hablamos de fe cambios y posteriormente de panorama cambios se encuentra sobre la misma calle senador Long uno antes de Mariscal López y el otro pasando Mariscal López llegó un contingente de fiscales donde nos decían que era del operativo Belia que recuerdan ustedes el año pasado consiguió la detención de Milán el Servín que es el líder de un clan bastante importante que enviaba cocaína al extranjero bueno y esta situación que revela nuevamente un esquema en cuanto a una organización criminal sumamente organizada y entre ellos planificaban acciones de forma meticulosa también y estas denuncias que ya se realizaban de hecho muchos meses antes lo tenemos a Alfredo Guasieres el ex colega un hombre que hace investigación periodística tiene sus denuncias en plataformas ya hemos conversado en varias ocasiones con él acerca de este trabajo y bueno queremos compartir también sobre este caso precisamente de la estructura y ya su publicación hace un buen tiempo sobre empresas vinculadas en Brasil y Paraguay y relacionadas con esta casa de cambios Alfredo ¿cómo te va? muy buenas tardes bienvenido ¿qué tal? Carlos ¿cómo estás? buenas tardes también para los compañeros que están ahí a Angie y a Juan Carlos y para la audiencia bueno explícanos bueno se da hoy el tema de estos procedimientos allanamientos de casas de cambio y nos gustaría ya que el trabajo de investigación lo hiciste vos ¿de qué manera van vinculadas estas empresas y cómo hacían precisamente para pasar el activo por las casas de cambio y lavar el dinero? bueno primero para contextualizar un poco estas intervenciones que se están realizando hoy a la casa de cambio fe cambios y panorama por un lado hay que decir que estos operativos se están realizando en el marco del operativo Belia que como decía recién el compañero está relacionado está vinculado a Miguel Ángel Servil que por ahí su nombre pasa desapercibido pero hubo un allanamiento importante allanamientos mejor dicho en octubre donde cayó preso Miguel Ángel él es el líder principal donde también lo habían involucrado a Turrini que era el empresario que enviaba los cargamentos de la droga a Europa Israel y a otros países en el marco de esta investigación es que aparecen estas intervenciones pero además de eso también ya en marzo yo lo había denunciado y estos documentos lo había presentado a la Secretaría de Antidrogas documentos audios donde también el ex diputado Juan Carlos Osorio lo había utilizado también a la a la casa de cambios fe cambios que estaba en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero y utilizaban estas estas casas de cambio para hacer el famoso en Brasil se le dice dólar cabo que es un sistema paralelo de envíos de dinero donde en Brasil llegaba la droga el cargamento en Río de Janeiro y estos delincuentes vinculados a la organización Comando Vermello depositaban en bancos a nombre de cuatro empresas y estas cuatro empresas cuando se depositaban en cantidad de monto creo que eran menos de cinco mil reales se depositaban y enviaban el extracto y Osorio y su gente se iban a retirar de fecambios y había un contacto en fecambios que era un Luis Luis Arza creo que era el apellido que iba y retiraba y esto está registrado en los audios y en los extractos de 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 depósito que se realizaban y a este operativo Carlos se le llama dólar cabo es un sistema paralelo la plata en realidad no se va allá ni se mueve en realidad ellos tienen acá entonces funciona como un envío de dinero que funciona cualquier cualquier operación financiera que uno realiza a nivel internacional así que esto es un poco antecedente que yo ya tenía sobre fecambios además de la participación de Miguel Ángel Servino exactamente entonces esta estructura lo que permitía precisamente es todo hacerlo de forma electrónica en sentido no había no se tocaba literalmente el dinero sino una operación bancaria electrónica de cruzamientos de dinero uno enviaba la droga recibía el pago era todo de forma electrónica y se utilizaba entonces según la investigación a esta empresa para finalmente acá efectivizar sí o sí ellos tenían que saber el origen porque hoy cualquier entidad bancaria te exige el origen de esa plata cosa que no se exigía acá si el dólar cabo no hay movimiento digital tampoco no hay que se envíe digitalmente hay rastros en ese sentido sino que directamente la plata está en Brasil por un lado y en Paraguay entonces el corrupto el traficante el narco cuando necesita la plata allá se va y retira de allá porque tiene su estructura paralela su estructura paralela entonces ellos te dan un documento de cambios cuando te vas a la casa de cambios de cambios supuestamente para guardar dinero en lo que hicieron con el dinero de Messer donde FECambios también está involucrado con el famoso 500 mil dólares dinero que era de Horacio Cárquez que se le había dado a la novia de a la novia de Messer y por medio de un empresario de la frontera habían recurrido a FECambios para poder enviar este dinero te doy un ejemplo la gente que tiene en Paraíso Fiscal una cuenta utiliza la casa de cambios para poder abrir una cuenta fuera del país y le depositan su dinero allá en Panamá sin embargo el dinero nunca salió de acá lo que tienen estas casas de cambio es que una estructura paralela de dinero donde ya disponen en Panamá y disponen acá entonces cuando se quiere utilizar allá para esconder el dinero se utiliza en Panamá y cuando se quiere utilizar acá el dinero ya está disponible acá físicamente y es un sistema que se utiliza para mover dinero no para lavar exactamente porque para lavar dinero utilizan las famosas compras de bienes cuadros autos de lujos y demás cosas Alfredo y con Panorama Cambios también Osorio realizaba gestiones o eso es totalmente independiente a lo que hacía con FECambios vos sabes Juan Carlos es Panorama cae por primera vez en mi radar no sé a qué estaría relacionado porque hay que decir que Miguel Ángel Servín no se vinculaba solamente con el Brasil Miguel Ángel Servín se vinculaba con Europa Israel porque ahí enviaban los cargamentos entonces esta intervención es muy interesante porque vamos a ver cómo hacen para recibir el dinero y si realmente están utilizando estas casas de cambios y específicamente Panorama Cambios que por primera vez caen en mi radar que no había encontrado en ninguna de las investigaciones que estoy realizando ¿no te parece Alfredo muy llamativo todo en cuanto a la investigación porque vos hacías esta denuncia en el mes de marzo tengo entendido a ver marzo marzo abril mayo junio julio agosto septiembre seis meses pasaron recién ahora proceden a este allanamiento ¿será que van a encontrar todavía evidencias importantes en cuanto a documentación? no solamente eso Angie lo que a mí me preocupa es que estas intervenciones solamente estén vinculadas a Miguel Ángel Servín y no a Osorio porque Osorio utilizaba este esquema también que utilizaba Miguel Ángel Servín así que como se llama el operativo le están diciendo que se llama Belia entonces es el operativo únicamente relacionado Miguel Ángel Servín y no todavía de Juan Carlos Osorio pero como está el fiscal Denny Park ahí porque él es el mismo fiscal del caso Osorio yo creo que las incautaciones que van a realizar es importantísimo porque esa es la guía que utilizaron pero digamos que pasaron después el caso Miguel Ángel Servín ya pasó aproximadamente más de un año un año va a ser del operativo y el caso de Osorio ya pasaron más de seis meses así que es preocupante a ver qué información pueden encontrar yo había leído hasta un comunicado de fe cambios negando porque aparece en los audios de Osorio aparece un tal Fausto López que era el operador con fe cambios por donde Osorio retiraba el dinero acá está perdón Juan Carlos acá justamente tenemos en pantalla el esquema que presentaste y nos gustaría si tenés vos también en pantalla compartida en la computadora que nos explique sobre el esquema de Juan Carlos Osorio y su organización recordemos que el gran caso que destapó desnudó y permitió la detención de un diputado de la nación ocurrió hace poco tiempo y nos gustaría que nos explique a la cabeza Juan Carlos Osorio ex congresista cuyo licótero vi que ya está volando con el logotipo de la policía y a la mano izquierda José Isfran está Raúl Britos María Cardoso nos explica cómo funcionaba esta organización por favor Alfredo muy bien hay que decir dos cosas en que en las investigaciones fiscales generalmente ellos encuentran primeramente la estructura de la organización del narcotráfico que obviamente del envío de la droga y después posteriormente llegan a la estructura de lavado de dinero y es el que para mí al menos está pasando en este caso el caso Miguel Ángel Servín el caso Osorio primero se investiga la estructura de envío de drogas y después cómo lavan el dinero que son dos investigaciones totalmente diferentes en el caso de Juan Carlos Osorio que habíamos publicado en marzo de este año encontramos que Juan Carlos Osorio es líder de una organización criminal que producía producía marihuana por un lado tenía cultivo de marihuana y enviaba marihuana al Brasil y por otro lado traía pasta base del Brasil y refinaba acá en un laboratorio donde tiene una estructura grande tenía una chacra le llaman en Alto Paraná y tenía varios colaboradores los colaboradores que están en primeros lugares ahí son sus contadores su asistente administrativo y lo que está en el medio Oscar Sanabria que también está preso cayó con 10 kilos de cocaína en Pedro Juan Caballero él era el organizador logístico de todo eso y él tenía vínculo con el líder de Comando Vermello el líder de Comando Vermello en ese entonces era Cascão que también cayó preso y enviaban ellos la droga y la marihuana de Paraguay a Río de Janeiro y después le depositaban allá la plata y cobraban ellos en fe cambios esa es la forma que montaban entonces para mí lo que estoy viendo acá tanto de Servín y tanto de Juan Carlos Osorio es que siguieron la ruta del narcotráfico y ahora están siguiendo la ruta del dinero alias Chakichan era el administrador que recibía finalmente estos apodos ellos utilizaban en el audio de tal manera para no llamar por su nombre era Chakichan ahí al lado chocolate cangurú cangurú después estaba al lado también chocolate nadie a nadie se le llamaba por su chocolate este era el encargado del laboratorio para refinar la cocaína eso y generalmente el caso de la producción de cocaína acá porque generalmente se trae todo ya de Bolivia ya todo terminado pero ellos traían la pasta base acá y refinaban acá y luego enviaban al Brasil Alfredo esta relación que tenía el ex diputado Osorio con la cooperativa San Cristóbal y también esta casa de cambios hay conexión hay movimiento entre ambas instituciones financieras no yo tengo el informe y las investigaciones también que tengo y no encuentro relación entre casa de cambios y la cooperativa eso sí la cooperativa sí gran parte de sus administradores de sus empleados de esta organización criminal eran todos socios de la cooperativa y ellos recibían dinero envíos de dinero para comprar los productos químicos para pagarle su salario para girar el dinero utilizaba la cooperativa para todo ese trabajo además él utilizaba porque Osorio hacía doble función él era el líder de una organización de narcotráfico y también lavaba dinero por medio de la cooperativa y ahí un poco su relación con el pastor José Isfran y la estructura criminal de Miguel Ángel Isfran que es el hermano del pastor entonces ahí un poco se relaciona con de cambios la cooperativa no tiene no encuentro al menos yo documentaciones pero sí vinculaciones directamente del presidente del expresidente de la cooperativa San Cristóbal Juan Carlos Osorio que en los audios se le escucha hablando con gente vinculados vinculadas a la a la a la a la casa de cambios para ir a retirar el dinero fruto del trabajo entre comillas que hacían gracias al envío de cocaína y marihuana a río de janeiro por medio del comando vermel impresionante toda esta estructura todo lo que movían y por sobre todo cómo utilizaban las cooperativas para fortalecerse económicamente más que nada Alfredo lamentablemente lamentablemente que la cooperativa hay tantos ahorristas preocupados socios ahora ya tenemos el primer informe que confirma todo esto que decíamos en marzo ya sobre la participación en la cooperativa por medio de Juan Carlos Osorio y ellos hay que decir que la cooperativa el equipo de Osorio sigue teniendo un equipo político grande ahí por medio de su hijo el concejal que quieren otra vez ocupar cargos y están impidiendo la realización de la asamblea hay que decir eso también con claridad y los socios que están desesperados los ahorristas sobre todo y es lamentable que la cooperativa se esté utilizando para lavar dinero o para hacer funcionar una estructura criminal como fue lo de Juan Carlos Osorio y esto es lo que sabemos de una cooperativa hay más cooperativas que dicen que están implicados en lavado de dinero para estructuras criminales pero no tenemos las documentaciones para confirmar los nombres Alfredo como siempre gracias por tu participación por tu tiempo también y bueno por estos detalles de tu trabajo de investigación un abrazo un abrazo muchas gracias gracias Alfredo Guashire periodista investigador a través de sus plataformas digitales suele compartir trabajos de pesquisa y investigación recordarán el caso por ejemplo de la armada el contrabando se desató en su momento muchas denuncias que hacía en su momento y también con relación a este caso que mucho tiempo realmente pasó para que hoy en día puedan finalmente allanar este cambio volviendo al mismo caso del operativo Belia en octubre del año pasado cuando cae Miguel Ángel Servín alias Miguel Celular y recién prácticamente un año después comienza este operativo para allanar estas casas de cambio teniendo en cuenta que ellos ya tenían supuestamente la información de que se trabajaba con ellos bueno imagínate mencionó el tema de Darío Messer que también se usó esa entidad financiera y veo acá en enero del 2020 dos empleados de esta misma casa de cambios fueron detenidos con 150 mil dólares en su poder dinero que pertenece a esa casa de cambios y se sospecha de ingresos de contrabando al país ya estaba bajo la lucha investigativa evidentemente por varios otros hechos esta casa de cambios hacemos una breve pausa les parece si ya volvemos 14 horas con 11 minutos 21 grados de temperatura así tenemos ciudad capital a estas horas un lindo panorama hace un lindo día para compartir este jueves de TVT muchas informaciones aquí en primera edición 21 grados de temperatura como les decía cielo parcialmente nublado sensación térmica de 21 grados 4 la humedad del 31% velocidad del viento a 34 kilómetros por hora soplando desde el sector sur suroeste vamos a ver cómo va a estar tarde noche y madrugada por hoy al menos sin precipitaciones sin lluvias pero si vamos a tener atención un marcado de descenso 9 grados ya para esta madrugada la térmica máxima para hoy será de 23 grados 17 11 grados la variación llegando a esta temperatura de 9 grados vamos a hablar de la incautación de plantines si plantines de marihuana esto ocurrió aquí en el departamento central las imágenes por favor señor director agentes de la tercera de luque bueno ya tan plantines no son ya tan en estado de crecimiento tus apaystemores de huila ya de marihuana bueno quien fue detenido allí en este procedimiento en luque Juan Ortigo Sagaona 75 años las autoridades se encontraban realizando un patrullaje cuando observaron a un hombre que tenía consigo lo que parecía ser una planta de marihuana esta al divisar a la policía se dio a la fuga e ingresó hasta la vivienda de la hora detenido en el lugar sorprendieron al subtegenario con varios plantines de la hierba así también marihuana picada y distribuida en paquetitos listos para su venta también tenía en su poder varias dosis de crack y hablamos ahora de la detención del Guasón así señor fue detenido el Guasón en San Lorenzo en el barrio Reducto fueron agentes de la comisaría 31 quienes lo atraparon a Philly Arnold Junior Barrios más conocido simplemente como el Guasón el sujeto es indicado haber ingresado a una vivienda y vaciarla robando hasta las puertas el hecho fue denunciado por el propietario quien gracias a las imágenes del circuito cerrado se percató de que el autor era su vecino los uniformados fueron hasta la vivienda abandonada que el Guasón utilizaba como guarida y la sorprendieron cuando se encontraba tomando una siesta bueno y un descanso un respiro que van a tomar los vecinos ahí en la zona de San Lorenzo porque dos personas fueron detenidas cuentan con frondosos antecedentes y presuntamente serían adictos fueron detenidos por agentes de la comisaría 54 central ellos son Mikeas Nahum Domínguez de 21 años y Matías Cándido Sosa de 24 ambos son sindicados de ingresar hasta una vivienda y llevarse varias cosas entre ellos un televisor de 50 pulgadas fueron reconocidos gracias a imágenes de circuito cerrado en poder de uno de ellos se encontró un arma blanca y se pudieron recuperar todos los objetos robados cada vez es mayor la intolerancia en las calles conduciendo un vehículo esto ocurrió en la zona de San Lorenzo fíjense un automovilista fue denunciado y acusado de escupir en la cara a una conductora y agredir a su acompañante el incidente se produjo sobre esta importante arteria a la altura del hospital de clínicas ahí en el límite entre Fernando y San Lorenzo todo ocurrió luego de un adelantamiento y una discusión entre los conductores involucrados de pronto uno de ellos bajó de su rodado y fue a escupir en la cara a la mujer su acompañante indignado bajó para reprochárselo y recibió una trompada en el rostro como respuesta a ver Juan Carlos pregunta señor si estás acompañado de una dama a la que un hombre viene y le escupe en la cara ¿cómo reaccionarías? mal violentamente probablemente si no voy a tener el deseo de conversar con alguien que reacciona de esa forma pero que a ver ¿a qué nivel de violencia nos exponemos todos los días al conducir un vehículo en las calles y cada gente que no que tiene nada en la cabeza como decía una colega no está bien el tema este del taxista con el hombre que bajó y le dio un knockout directo totalmente y que dijeron que tenía un cuchillo y que finalmente se desmintió porque tenía una llave pero que bueno inicialmente se habló de que era un cuchillo pero eso es todos los días Carlos vos salías a la calle y te encontrás en un semáforo en rojo apenas pasa a ver y el que está atrás empieza a bocinarte o a insultarte y viceversa pasa que vos estás atrás y el que está adelante pasa la luz verde no se mueve pero cuántas veces vimos que conductores bajaron a romper parabrisas de vehículos de transporte público a bajar con arma en la mano ¿qué tan mal estamos como sociedad? un problema de salud y es también una problemática social porque en otros países de salud mental y una problemática social en otros países tienen estos grupos de agresores anónimos así como hay alcohólicos anónimos narcóticos anónimos también hay grupos de agresores anónimos y tendría que verse también aquí en nuestro país para plantearse estos grupos grupos donde uno va y reconoce que es violento admite primeramente reconoce y entra en terapia bueno ahí está el tema del secreto porque como te dicen los especialistas si vos sos alcohólico si sos ludópata si consumís algún tipo de estos pacientes el primer paso que uno tiene que dar para comenzar su tratamiento es reconocer que uno está enfermo o el tema del robo compulsivo que hemos visto también entonces estamos muy mal como sociedad realmente y me preocupo porque en algún momento ya terminó en tragedia y puede seguir repitiéndose esto ocurrió en San Lorenzo que tal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Un día a la vez para los pacientes con cáncer y más todavía si es que sos de escasos recursos económicos. Es una batalla difícil, compleja y esta serie de materiales que empezamos a elaborar refleja precisamente esta realidad de lo que se vive en centros públicos de nuestro país y las personas pobres que van ahí buscando alguna esperanza de poder curarse de esta enfermedad y por sobre todo recibir esa contención y ese acompañamiento por parte de los profesionales que es realmente crucial. ¿Cómo sentiste en estas entrevistas con esta gente que de por sí ya tienen encima el estigma de padecer esta enfermedad y otra vez esa viacrucis que tienen por delante? Este es el primer capítulo nada más, Carlos. Tenemos otras historias de vida que fuimos sintiendo muy de cerca porque más de uno tiene algún conocido o tuvo algún familiar cercano, amigo que atravesó por esta enfermedad. Lastimosamente en muchos casos estos protagonistas ya no pueden contar hoy sus historias, pero sí sirven para llevar adelante esta bandera de que los políticos, nuestras autoridades deben hacer algo y deben prestar esa atención hoy en día en salud pública. Y hay una cifra que se me quedó muy presente, solamente el 1.4% del Producto Interno Bruto hoy en día se destina directamente en salud pública. En otros países se habla del 4% como media y lo ideal el 7%. Imagínate. Es como el tema de educación también. Sí, 1.4% nada más de inversión en nuestro país en cuanto a salud pública. ¿En qué están hoy en día nuestras autoridades, Carlos? Están en proselitismo, en lo que tiene que ver con sus campañas electorales y qué es lo que padece hoy en día la gente diariamente. Su día a día no tiene para comer. Tenemos una población enferma, sin trabajo y sin posibilidades de sobrevivir en el día a día. Sí, yo creo que el tema del porcentaje también de recaudación y el número que se usa para destinar a gastos rígidos. ¿Qué significa eso? El tema de sostener al Estado con tanta cantidad de empleados. De cada 100, prácticamente casi 80 se destina para salario. Y el resto se distribuye para salud, para educación, para seguridad. O sea, simplemente para que tengan razón nada más esa plata que uno recauda a dónde va directamente para el clientelismo. Mientras tanto la salud realmente padece de cáncer. Y más gente sigue muriendo año tras año. Se calcula una cifra realmente bastante fría, pero que representa la realidad de cada uno de los paraguayos y paraguayas. 2.000, 3.000 personas que mueren cada año por cáncer. Y 12.000 diagnósticos, diagnósticos que se dan de forma anual. Así es. Muchísimas gracias, Angie, por este reporte especial. Vamos a otro tema. Vamos a hablar de lo que acontecía en la zona de Capiatá. Porque la denuncia es tremendamente grave. Porque hablamos de la historia de una joven. Tiene 20 años. Denuncia haber sido abusada sexualmente cuando iba a la universidad en la ciudad de San Lorenzo. La afectada asegura que la Fijalía solo la juzgó y que no está actuando a su favor, pese a ser la víctima. El hecho se dio el pasado 29 de agosto. Uno de los presuntos agresores fue detenido, pero luego puesto en libertad por el juez. La víctima es de la ciudad de Capiatá, pero todos los días hace el mismo recorrido por San Lorenzo, donde asiste de lunes a viernes en el turno noche a esta casa de estudios. Los agresores son dos desconocidos quienes serían amigos de una persona a la que, dice ella, conocen. Reclusión para Ex Primera Dama La Ex Primera Dama de Honduras, Rosalina del Lobo, fue condenada por un tribunal a 14 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción relacionados a fraude y apropiación indebida. Además, la misma corte le impuso una multa de 13.8 millones de lempiras, equivalentes a más de medio millón de dólares. Mención en Irán Ya son 11 las personas fallecidas en Irán por las manifestaciones registradas a causa de la muerte de Masa Amin, la joven que falleció luego de ser detenida por llevar mal su vuelo. Las revueltas se dan por presunciones de maltratos en la sede policial, escenario que fue descartado por las autoridades locales. Desastre natural en Australia. Alrededor de 200 ballenas pilotos murieron después de quedar varadas en una remota playa de la bahía de Macquire, en el oeste de la isla australiana de Tasmania. Tan solo 35 de las 230 ballenas pilotos encontradas continuaban vivas. Esto lo aseguró el responsable del servicio de las operaciones de los servicios locales de vida salvaje, Brendan Clarke, quien agregó que las sobrevivientes fueron llevadas de vuelta a alta mar. Invasión a Ucrania. Ciudadanos rusos se niegan a combatir. El mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha generado el pánico y el miedo a su población. El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos de su país a unirse en combate contra Ucrania, con la movilización parcial de los rusos y los reservistas. Tras estas declaraciones, son miles los ciudadanos que han tratado de escapar del país y cientos los que se han negado a unirse a las filas para combatir en esta guerra.